¡Suscríbete al canal! No me lo he esperado para nada porque había salido ausente mientras esperaba que cargara esto No me he podido vengar, no me he podido vengar, no Ale, ¿esto qué demonios era? A 20 metros me mató esa granada Ni siquiera la lanzó dentro de donde estaba, pero me ha matado Genial, las mías tardan 30 segundos en detonar y no matan a nadie, ni siquiera si estallan a sus pies No sé si será un perco o algo, ahora sí que me he vengado del peor A ver si puedo matar a alguien más Asistencia, cómo no Este mapa no lo conozco nada, pero nada, nada, nada Ni siquiera sabía de su existencia, ya os lo digo Y sabéis que soy un noob total en este juego Un noob, ni siquiera un noob, lo siguiente Hey tipo, sé que estás por aquí, por alguna parte, ahí estás Venga ya Ahí Wow, amigo detectado ahora Venga Vamos en cabeza gracias a mí porque soy la polla No, que va, soy malísimo de este juego, encima del mapa no lo conozco, aunque me está gustando Es bastante guay En plan, esto sí que se parece un poco al Battlefield y eso me gusta A ver si hay suerte, una granada ciega No Eso ni siquiera es el mapa, creo Espera, sí que es el mapa, ahí viene un tipo Ah, me he vengado de este cabronazo otra vez Espera, ya no tengo balas de MP9 Eh, lo que me sorprende mucho es, no sé si es el lago, es que soy tan sumamente malo Pero muchas veces, estos tipos simplemente me matan antes de que yo siquiera pueda verlos ¿Veis? Por ejemplo, ahora yo le he estado disparando, pero el tipo me ha matado directamente A ver cómo ha pasado en su pantalla Según él, yo ni siquiera le he dado, básicamente Eh, no sé, voy a intentar lanzar el misil predito siempre se me da ¿Qué ha pasado ahora? Ay Al menos uno Eh Ay, 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 ay Ni granada ni, ni mierdas Vale, ya me ha matado alguien por alguna parte que ni siquiera sabía que existe Pero eso, que me pasa muy a menudo esto de Se me laguea un montonazo y, no sé, me matan sin siquiera yo Sin que yo siquiera pueda verlos, no sé Me pasa, pero Todo el rato, ni siquiera a menudo, todo el rato ¿Me he vengado? No, me ha dado asistencia Y también me fastidia muchísimo que las balas de MP9 Siempre quiero decir MP5 Las balas de MP9, no sé por qué Al menos a mí O sea, a mí no Cuando yo las lanzo Ala Ala Cuando yo las lanzo Eh ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Le he matado y ha aparecido dentro de mí? Y me ha matado ¿Qué cojones era eso? Aquí hay un hacker O Hay un lag terrible Yo no estoy bajando nada No estoy subiendo nada No hago nada De nada Pero mirad que lagazo En serio Esto siquiera es jugable Vale, he pasado sobre esa baja No me lo ha confirmado He muerto porque sí Creo que el fry este es hacker Porque si no, no me lo explico No me lo explico para nada Pero vamos Oh, voy el primero Con 12-8 Qué patético entonces Qué bueno yo Qué patético nuestro equipo Y creo que es lo segundo Eh, ¿qué he estado diciendo? Eso del lag Me fastidia mucho la verdad No sé qué pasa Pero es que no puedo jugar bien el juego ¿Qué es esto? Voy a quedarme los míos Vale, era una trampa de fry Como no Este fry No me fío No me fío yo Demasiado bueno lo veo Mia Pues sí Mia He matado a alguien Me ha cargado al seco Ahora está mojado De su sangre Ah, jajaja Ah, bueno Soy un nubazo total Creo que voy a llamar Esta serie la voy a llamar Nubeando en Modern Warfare O Modern Warfare con un nub O lo que sea Pero porque Yo no valgo para este juego Para nada A ver si me voy a meter En Battlefield algún día De estos Y ya lo han arreglado El tema de los lagazos brutales Esos Y puedo jugar al menos Un poco a ese juego Y sacar alguna partidilla De ahí Porque Me da una pena Que hay muchos suscriptores míos Que sé que han suscrito Solo por Por los FPS De mi canal Y yo saco muy poco contenido No No es justo Asistencia Como no Pero Un tío sale Detrás de mí De repente Y me muero ¿Eh? ¿Dónde ha salido esto? Me ha cargado a alguien Pero me ha cargado Alguien también a mí Uy, uy, uy Uy, uy, uy No conozco el mapa No sé dónde estoy Alguien dice Eat Don't come Aunque yo había leído cat En plan gato No me molestes Estoy jugando al Modern Warfare 3 Me voy a cerrar a mí mismo No me he cerrado Pero por poco ¿En serio? Lo que me suele pasar Es eso Que Bring Qué bueno Es eso Que mato a alguien Comienzo a recargar Por inercia Y me sale otro Justo detrás Oh, me ha cargado Fry Toma ya Soy la polla Pero no puedo Coger su Su esto O qué ha pasado O no entiendo Peña hablando ruso Toperos Eso, que Siempre que mato a alguien Siempre Se me van las ideas Eso sí Siempre que mato a alguien De repente aparece No, eso seguro Que es un señuelo de Fry Me lo huelo Sep Era un señuelo Pero se salvo el tío Siempre que mato a alguien Otra vez Empiezo Con lo mismo Siempre que mato a alguien Sale otro en su lugar Van juntitos Siempre Como las tías que van a la seco Siempre juntitas Pues estos también No sé por qué pasa Ni cómo Porque yo siempre estoy Solo A mí nadie me sigue Nunca Nunca, nunca, nunca Son forever alone Total Pero esto ya lo he comentado Al principio del gameplay ¿Verdad? Vale Soy inútil Soy inútil comentando Que ahí abajo No hay nada Hay texturas feas Ah, me llevo la baja Confirma Ah, no me mates por detrás Me ha matado por detrás No me hizo caso No me hacen caso estos tíos Les digo, no me mates Pero me mata Está mal visto Mata la traición Toma ganado a cegador Por si acaso No hay nadie Como siempre Como siempre ¿Dónde está el tío? Ahí está Ahí, desenfudado, pero Otro Y venga, otro Saco un UAB Que no suelo sacarlos No, me van a matar Sí Me ha violado Fry por detrás 28 10 No, no No es hacker Creo que era lag No es hacker Falsa el arma No es hacker Tranquilo Adiós todos No denuncia a nadie Plof No sé dónde la tiré Pero la tiré Por si acaso, chicos Por si acaso ¿Quién sabía que no hay nadie ahí? Fry me ha vengado de ti Y German se ha vengado de mí En serio voy primero Mi equipo es patético Pero bueno, al menos voy primero Y doble baja Que no me ha contado Como doble baja Porque Porque no Porque no le apetecía Ah, bankers No, no me ha matado nunca antes Creo No me suena a bankers Y ya está Alguien se cargó a bankers Me vengó Y fin de la partida Hemos sido derrotados Pero bueno Espero que os haya gustado este gameplay Ya veis Como no veo yo Me ha matado a bankers Pero mi amigo Me va a Me va a vengar ahí Espero que os haya gustado este live Como siempre Dadle like favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima 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 Hasta la próxima